¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo novelas cortitas para leer porque ahora llega el verano y apetece más pues este tipo de libros. Algo más cortito, ¿no? No muy denso. Yo la verdad es que soy muy partidaria, sobre todo el verano pasado que lo usé más. Los audiolibros en verano porque la verdad es que con el calor y tal, pues los audiolibros súper bien, no sé, me gusta mucho más. Pero también las novelas cortas, así que os traigo un batiburrillo de novelas cortas con un poco de todo, la verdad. Vamos allá. Bueno, por fin recuperé este libro que lo tenía mi hermana Valeria, se lo dejé, se lo presté y tenía muchas ganas de volver a recomendaroslo. Así que allá va. Y es Confesiones de un amigo imaginario. Es un libro muy finito, muy delgadito y que te hace pensar porque nos va a hablar la historia de Jack. Él es un niño, ¿vale? Que tiene su hermana, pero se da cuenta de que no es su hermana, que él no es un niño tampoco. Y es que la razón por la que nadie le ve y solo le ve su hermana es porque él es un amigo imaginario. En realidad es el amigo de ella imaginario. Entonces, pues nos va a hablar de este problema existencial en primera persona y es un libro tan tierno, tan bonito. Es que eres un amigo imaginario. Tu existencia puede acabar en cualquier momento cuando un niño deje de imaginarte. Y eso es terrorífico en realidad. Así que bueno, no lo he dicho, pero es de Michelle Cuevas. De verdad lo recomiendo 100%, porque además es que tiene 150 páginas, lo acabáis en nada. Y creo que es además una novela perfecta para el verano y para todas, para todas, todas, todas las edades. Otra novela muy divertida y que yo sé que en verano apetece más un poco de contemporánea, romántica, algo para reírte un poco. Sería con tinta, ¿me entiendes? De Vero García, de Titania. Me encanta este libro, me encanta cómo escribe Vero. Es súper divertido, irónico, sarcástico. Vamos, ¿cómo es ella? Me flipa. Roberta, que es la protagonista, es muy divertida. Yo creo que es como una extensión de Vero. De verdad, me encanta. Y bueno, lo que nos encontramos desde el principio es que Berta ha pasado muy mal en el amor, quiere cerrar el capítulo del amor y decir hasta luego, Lucas, que no, que paso. Pero se encuentra con un chico misterioso, que no sabe su nombre ni nada, que cuando sepáis el nombre vaya telita. Se encuentra con él, le parece atractivo y tal, pero no, pero ya está, ¿no? Y al final termina teniendo una cita con David. Es un chico, pues, un poco torpe, ¿no? El típico chico friki, algo torpe, pero muy comprensivo y tal. Y bueno, pues, Roberta le da la oportunidad de verse con él, de tener cita con él e intentar abrirse un poco su corazón, básicamente. Pero cuando menos se lo espera, llegará ese chico misterioso. Y bueno, bueno, bueno. Por esto, aparte de esto, la familia de Roberta se dedica a algo muy peculiar. Y claro, no todo el mundo puede entender lo que hace la familia de Roberta. Y Roberta le da mucho miedo a irlo, ¿no? A la persona con la que va a estar y no sabe si lo va a poder aceptar. En líneas generales, es un libro muy divertido. La vida de Roberta no es para nada normal, aunque ella se considere muy normal, no es para nada normal. Ella es súper irónica, sarcástica, divertida. Sus amigos también, o sea que os va a gustar mucho si os gusta la novela contemporánea. Es más romántica de lo que pensaba. Tiene el romance justo. Seguro, seguro, seguro que si la leéis como una novela romántica, os va a sorprender. Pero si os gusta la novela romántica, yo creo que os va a gustar. Vale, seguimos con un libro que también he recomendado varias veces, pero que este tipo de libros me parece genial. Son relatos cortos, entonces cuando ya no te apetece leer uno, pues el otro no tiene nada que ver y te va a dar igual. Y en este caso es de Emilio Aragón, el indiferente azul del cielo. La verdad es que me gustó bastante porque son como pequeñas fábulas y que son como pequeños thrillers, ¿no? Son personas que en cada cuentecito, en cada relato, son personas que no saben gestionar muy bien su vida, que tienen una parte oscura. Me recuerda también un poco al tipo de escritura de Stephen King, sobre todo en sus relatos cortos. No da tanto, tanto, tanto miedo como Stephen King, no es ese miedo, es más una tensión. Todos los relatos acaban muy bien. Así que bueno, yo os lo recomiendo si os gusta este tipo de historias, relatos cortos y así como con tensión, un poco de thriller, que al final contiene una pequeña fábula. Además de que en sí el libro es muy corto, que tiene 160 páginas, es que son relatos cortos, ¿vale? Sí que es verdad que el último te deja con un mejor sabor de boca, como que es un relato un poco más esperanzador que los demás. Entonces pues eso, como es un poco más optimista y esperanzador que los demás, pues terminas con mejor ánimo, ¿no? Terminas bien los relatos. Sí que es verdad que eché en falta que hubiera personajes femeninos, porque hay poquísimos que están contados con una mano los personajes femeninos y protagonistas por ponerle más variedad al asunto y que no fueran todos los típicos personajes. Los personajes entretienen mucho y los relatos cortos creo que son perfectos para el verano también. Otro libro corto que os recomiendo y que también lo tenéis en un wrap-up, en el wrap-up de diciembre, si no me equivoco, el de invierno, os lo dejo por ahí. Es de Roy Galán, Nadie dentro de ti. En este caso, como que nos muestra un mundo totalmente diferente, es como una distopía y es un relato muy diferente. O sea, en realidad no es un libro, una novela en sí. O sea, si la veis, es una novela ilustrada. Realmente te muestra mucho como sentimientos, como los dibujos que tiene, como que te ilustran los sentimientos que pueden tener los personajes en ese momento, incluso tú. Y bueno, realmente lo que nos cuenta es que un grupo de chicas están en el nido, en un nido, y la protagonista, que es Lua, va a cumplir 15 años y tenía que haber sido digna hace ya bastante tiempo. Digna de un ser superior. Cuando una chica es digna, pues sale del nido, ¿no? Pero realmente no es tan bonito como parece en primer momento para Lua. Después se da cuenta, una vez que sales del nido, es mucho peor de lo que pensaban. Ya no solo que el nido es malo, porque tienen que ser perfectas, no pueden engordar ni un gramo. Tienen que ser perfectísimas y ser dignas para ese hombre superior. Una vez que son dignas, van a una sala. No voy a espoilearos, pero es una crítica social bastante fuerte. De hecho, hubo un momento en que tuve que parar porque es que te sientes fatal leyéndolo. Y bueno, al final Lua lo que intenta es liberar a todas sus compañeras, a todas sus hermanas, a sus amigas. Intenta salvarlas. Es más como una historieta, ¿no? Pequeña, tipo como si te la contaran por la noche. Pues eso. Y ya por último, os voy a recomendar una novela. Porque aunque ya he hecho el vídeo de Agatha Christie, diciéndoos qué libro tenéis que leer primero y tal. Pues sé que siguen habiendo dudas y hay gente a lo mejor que no ha visto ese vídeo, es normal. Así que os voy a recomendar aquí también uno de los libros más finitos. Y viene perfecto, que sea de los más finitos. Porque es El misterioso caso de Stiles, que es la primera novela de Hércules Poirot. Si queréis empezar a leer Hércules Poirot, esta sería la primera. Pero os digo lo mismo que os digo en todos, todos, todos los vídeos. No hay un orden, o sea, puedes leerlo en el orden que quieras. No hay ningún problema. Pero si quieres tener un orden cronológico con Hércules Poirot, pues este sería su primer libro, su primera aparición. Por si queréis empezar desde cero, sería este, que es una novela muy corta. Y empezamos a conocer al detective estrella de Agatha Christie. Y ya estaría, bichejines, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son cinco novelas cortas, muy cortitas para el verano. Relatos cortos, un poco de novela ilustrativa, divertida, novela negra, creo que... Hay un poco de todo también, así que espero que os sirva. Dejadme por aquí si habéis leído ya alguna de estas. Dadle manita arriba si os ha gustado, suscribos al canal si no estáis suscritos. Y yo, como siempre, os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, bichejos! ¡Suscríbete al canal!